¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Rulmena. El día de hoy vamos a hacer un vídeo un poco diferente. Vamos a retomar esto de los podcasts. Y recientemente hice una pregunta en Instagram sobre qué querían ver ustedes un vídeo y muchos me preguntaron sobre este tema que ya vieron en el título del vídeo. Y para esto no estoy solo. Estoy con un amigo ya de bastante tiempo que conocí en mis días del campamento. Es una persona que pues admiro mucho y es mi gran amigo Luis. Luis García. Él es ciudadano de aquí de Estados Unidos. Es mexicano, nacido aquí en Estados Unidos. Entonces pues vaya, que sería americano, ¿no? Él es americano, americano o mexicano. ¿Cómo fue, quiero que me cuentes, como cómo fue tu infancia siendo mexicano? O sea, te doy cuenta que yo no sé absolutamente nada de ti. ¿Cómo fue tu infancia siendo mexicano y nacido aquí? Ya. Este, pues muy similar, ¿no? A tal vez mucha gente, este, de chiquillo. Mi familia trabajaba en una, este, fábrica de pollos. Aquí se da mucho eso. Es casa de Tyson Foods. Es casa de Georgie's. Aquí en el norte de Kansas. Entonces, este, pues lo típico, ¿no? Llegas aquí, trabajas para una planta. Vivíamos en unos apartamentos, este, muchos en uno. Pues como mucha gente, ¿verdad? Este, mis papás, este, agarraron un departamento. Vivíamos, este, con toda nuestra familia, que de hecho ahora muchos de ellos, este, viven en México. ¿Se regresaron? Se regresaron. Este, mi, hubo un tiempo donde mi abuela y unas tías que tenía aquí se tuvieron que regresar. Este, tengo una tía, de hecho, que se graduó aquí de la, de la prepa, que tiene su diploma. Sin embargo, vive en México, ¿no? Este... O sea, se graduó, estudió aquí todo el tiempo. Sí. Tiene su título de aquí de americano. Sí, sí, sí. Y se regresa. Sí, este, fíjate, pasó, sucedió algo con mi abuelo allá, por lo cual todos se tuvieron que regresar. Este, y pues, como sabes, este, no, no, no pueden regresar, ¿no? Entonces, este, mi tía, que la quiero mucho, este, vive allá. De hecho, cuando voy para México es con la que llego, con la que estoy. Este, y pues me encanta, me encanta estar con ella. Pero sí, entonces vivimos aquí, este, vivimos en los apartamentos, como te digo, Johnson Meadows. Este, fuck, una infancia bien divertida, ¿verdad? Éramos unos 15 que nos juntábamos diario. ¿Pero esos 15 eran todos como mexicanos? Sí. Había uno o dos. ¿Latinos? Este, sí, 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 latinos todos, este. Habían tal vez uno o dos güeros que se juntaban de repente con nosotros, ¿verdad? Este, porque obviamente con nosotros el ambiente estaba más chido. Pero. Pues porque México, ¿no? Sí. Oye, y ahorita que dices esto, ¿entre ustedes hablaban inglés o hablaban español? De Mambo Ríos hablábamos puro inglés casi. O sea, ¿tú crees que tus papás son mexicanos? Claro. Mi, mi, muy interesante, mi mamá, este, y mi papá tienen aquí, ya van para, yo tengo 21 años, tienen como 23 años, tal vez aquí. Y este, mi papá lo entiende muy bien, lo sabe hablar muy bien, pero es un poco más tímido hablarlo. Y mi mamá es lo contrario, mi mamá sabe menos, entiende menos. Pero sabiendo... No le importa expresarse o tratar de expresarse, ¿no? Y sabiendo hablarlo. Ajá, sí, 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 a veces. ¿Verdad? Y tú aprendiste inglés, o sea, porque tú naciste aquí. Claro. Obviamente aprendiste español por tus papás. Sí. Pues porque hablaban español en la casa, supongo. Y el inglés que lo aprendiste... Sí, en la escuela. De hecho, este, fue muy dichoso de chiquillo. Fui a una escuela que se llama Walker Elementary. Aquí, este, la mejor primaria para... La mejor primaria. Sí, la verdad. Pero, este, habían unas maestras muy, muy, muy buena gente. Este, de hecho, mi hermano Alan, obviamente, se vino de chiquito de allá de México. ¿Él no nació aquí? No. Él tiene 27 años. Entonces, él se vino para acá. No sabía nada de inglés, él sí. Se me hace que sabía puro español cuando llegó. Y había una maestra... Aquí hay unas maestras de ESL, se llama, que significa que el español es tu segunda lengua. Entonces, lo que pasa es que esas maestras se dedican precisamente a estar con esos estudiantes. Con esos estudiantes. Claro. Los que vienen de... Los que saben puro español, vaya. Claro, ajá. Ya vengan del Salvador, de México, de donde sea que... De que vengan, especializan en eso. Entonces, para mí, esas maestras, pues, tienen demasiado significado. El hecho de que mi hermano haya aprendido porque esa maestra se tomaba el tiempo. Uy, nosotros le tenemos un aprecio a esa maestra. De hecho, no solamente en la escuela nos apoyaba, sino que más afuera, ¿no? Cualquier cosa que ocupáramos. Mi papá, cuando tuvo algunas cosas, ella ayudó, ella apoyó, ¿verdad? Entonces, pues, son de esas maestras que uno, pues, no... Que es de para toda la vida. Sí, claro. Entonces, o sea, este tipo de maestras son las que le dan clases o las que están más como pegadas a los niños que no saben inglés. Ya. So, lo que pasa más o menos es que esas maestras... Tienes tus clases regulares, ¿verdad? Sí. Y ya de ahí tienes tiempo especial durante el día en donde ella jala estudiantes específicos, obviamente. Por ejemplo, en este caso, Alan. Claro. Y a todos los juntaba, ¿verdad? Y practicaban y platicaban y practicaban y practicaban más. Y, pues, de una u otra manera ella encontraba la manera de, pues, enseñarles, ¿no? Como que de meterlos también, o sea, meter el inglés junto con las otras materias. Claro, claro. Jugar, hacer juegos, cosas así que tal vez hacía que se les pegara un poquito más la lengua, ¿no? Y, igual, pienso que más de ser una maestra y enseñarles les daba como tiempo para desestresarse, para... Claro, pues, porque cuando eres niño y, pues, te meten en una escuela en donde nadie habla tu idioma, pues... O sea, la verdad, siendo niño siento que ha de ser como complicado. Traumante a veces. Porque, pues, es que, bueno, yo cuando fui al camp y no sabía inglés, pues, sí me sentía como que bien deprimido, bien, bien, este, ¿cómo se dice? Aislado. Aislado, exacto. Y ahora, no, es un niño de seis años, siete años. O sea, que todos sus compañeritos le intentan hablar y no sabes qué pedo, ¿no? O sea, no. Oye, pues, ya de estar, pues, ya de ser traumante, ¿no? Ya. Entonces, por eso esas maestras, pues, vaya, los apoyan, supongo, ¿no? Y, y para ser honesto, esa, como ese lado no me tocó tanto a mí, obviamente, este, gracias a Dios, fui muy dichoso y se me dio un poquito más rápido, obviamente, el español, cosas así. Entonces, eso que, que vivió mi carnal casi no, 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 no me tocó, ¿no? Porque tú naciste acá, o sea, tú naciste literal con el inglés, ¿no? Sí. O sea, tú desde el primer grado ya estuviste con los niños americanos, con los inglés. Es como tu hermano que llegó de una escuela, porque primaria, kinder, yo qué sé, en México y ya la trajeron para acá, ¿no? Entonces, es como que bastante diferente. Oye, ¿y como cuántas personas latinas hay en una escuela primaria? Pues fíjate que en ese tiempo, tal vez eran 30% hispano y el otro 70% güeros, ¿no? Pero, este, ahora mucha gente no sabe de esto, pero aquí en el norte de Arkansas, este, lo que está pasando es que hay mucha comunidad, este, Marshallese. Es una comunidad de gente de los Marshall Islands, que es una isla, ¿verdad? Pequeña. Este, han llegado en el pasado tal vez 10 años, muchos de ellos, ¿verdad? Muchos, muchos, muchos. Este, mucha gente no sabe por qué, y tienen costumbres ellos muy diferentes a las de nosotros. Ellos tienen, como quien dice, un asilo más o menos, ¿se puede decir? Aquí. Ajá, ¿por qué? Porque Estados Unidos decidió que era buena idea, este, probar bombas. Allá. Estados Unidos, allá. Ajá. Entonces, lo que pasó fue que la radiación, sí, 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 es radiación, ¿verdad? De, de las bombas prácticamente dañó mucha piel de la gente. Ah, pues. Pues vaya, la radiación. Ajá. Entonces, o sea, como para compensarlo. Compensar, Estados Unidos dijo, like, pueden venir para acá. Ajá. Y, ya. O sea, que literal es como de, pues ya la cagué. Pero, pues. Sí, y mucha gente no sabe eso. Mucha gente también, ¿sabes? Dang, ¿cómo llegaron? Entonces, por ejemplo, en esto que estábamos diciendo de la escuela, pues aparte de latinos, hay, como dices, marxerí. Sí. Ahora, es al revés. Hay como un 60% latinos. No. Y 50% se dividen entre los demás. Güero, marxerí. Güero. O sea, de que sí la comunicanos latinos. Se les dice islander. A los marxerí. Ajá. Sí, son islanders de la isla. De la isla, ajá. Claro. Entonces, este, tengo muchos amigos marxeríes. He aprendido muchas cosas. Vaya. O sea, de que acá sí hay como estudiantes de todos lados. Sí, de todos lados. Este. Y entonces, por ejemplo, o sea, tu infancia fue rodeada de mexicanos, marxeríes. Sí, güero. Sí, pues fíjate que era muy distinto porque, bueno, como te decía, pasamos ese tiempo en los departamentos, ¿verdad? Sagrados. Johnson Meadows. Nunca se me olvidan. El día que me entierren, quiero que me entierren ahí casi. ¿Dónde está el Walman? Sí, 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 ¿te acuerdas donde fuimos y te enseñé la patita? Bueno, pues el chiste es que ahí nos juntábamos todos, ¿vea? Los tiempos más felices, yo creo, de la vida. ¿Hay unos demordamentos? Sí, sí, fácil. Ya de ahí, obviamente, fíjate que yo en ese tiempo sí me juntaba con muchachos así de mi edad, pero casi siempre he sido muy pegado con mi canal. Y casi compas de la... Ajá, entonces, haz de cuenta, yo teniendo seis años estaba con mi canal y sus amigos de doce, ¿no? Y estábamos en las bicis y la chingada íbamos a comer comida china y entre todos metíamos dinero para comprar unas pinches cacerolas así, ajá, y entre todos, órale, cabrones. Este, cosas que, pues, no importa uno el dinero, cosas así que ahora que crece uno, importa, ¿no? Un poco. Sí, ahorita sí ya sí importa. Pero, por ejemplo, ¿cómo crees que hubiera sido tu infancia estando en México? Claro. Porque supongo que, o sea, ¿tu hermano a qué edad vino para acá? Tenía, creo, cuatro. Ah, no, entonces todavía siga chiquillo. Sí. Pues fíjate, aprovecho para decir, este, gracias a Dios, mis padres, este, pues, pertenecen a un grupo que se llama GSA en donde, pues, este, es una forma de pensar diferente, ¿no? De vida diferente. Que yo pienso que en México, especialmente nosotros somos de la Ciudad de México, es un poquito difícil ejercer el, pues, tener un tratamiento, ¿no? El poder vivir tranquilo, el poder, este, vivir de manera diferente y, pues, vivir aquí nos ha dado ese tiempo. ¿Cómo que esa visión también? Esa visión, este, de poder hacer esas cosas, ¿no? Entonces, este, no, 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 no quiero imaginar ni lo que sería, ¿no? Mi papá, este, un borracho, ¿verdad? O sea, que estar aquí sí los ayudó a ti y a tu familia como a, pues, estar bien. O sea, se hubiera sido totalmente diferente estando en México. ¿Cómo no? No hubieran tenido como ese, como ese camino hacia el grupo, por ejemplo. Claro, ¿cómo no? Quieras o no, en la Ciudad de México todo es así, ¿no? Todo es rápido. Me fascina estar allá, pero al final del día uno sabe que, pues, es una manera de pensar diferente y es muy difícil salir de eso porque casi todas las personas que te encuentras, pues, están como que metidos en cosas, ¿no? Claro. Y también, pues, te jalan. Claro, claro. Entonces, tú dices que tú ya has ido a México porque tú como ciudadano americano, tú puedes ir y regresar, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, hay mucha gente que está aquí y no puede regresar. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Yeah. So, I mean, la mayoría de adultos que conozco, este, por acá no pueden regresar, ¿no? Entonces, este, pues, es algo muy difícil. Es algo que cuando pasan cosas, este, por ejemplo, ahora este año, que bendito Dios se fue, este... Falleció mi abuelo y mi tío, ¿no? De COVID y en lo personal son cosas que, dichoso de poder pasar el tiempo allá, ¿verdad? De apoyar a mi familia, pero duele mucho el saber y ver que mi papá, ¿verdad? Quiere ver a su hermano, quiere ver a su papá. Y, pues, no se puede, ¿no? Cosas que, pues, tú dices, esas memorias o esas cosas se tienen que pasar juntos, ¿no? O tienes que estar ahí. Sí, sí, sí. Son cosas de la vida que tú dices, juta, cuando tal persona fallezca, quiero estar ahí o así, ¿no? Cosas tan normales que no son normales, ¿no? Ajá, porque en un rato yo me pongo a pensar, o sea, si le pasa algo ahorita a algún familiar, no, pues, yo me regreso así, no lo pienso a veces. Pero en este caso, como dices, o sea, tu jefe es como de, o sea, sí lo tiene que pensar, vaya, porque no puede regresar, porque si regresa, ya no regresa. Claro. Y, pues, una frustración, ¿no? Obviamente trato de identificarme con mi jefe y, pues, entender, ¿no? Pero al final del día, pues, o sea, él tiene su batalla, claro, muy cabrona, ¿no? Porque es como que vivir con, vaya, pues, con ese sentimiento de querer, impotencia, ¿sabes? Sí, sí, sí. De querer ir y no, pues, no, no se puede. Y dices que ese es el caso de mucha gente aquí. Uy, demasiada, este, mucha, mucha gente. A mí no hay muchas cosas, igual aquí hay mucha gente que no tiene su propia casa, no porque no tengan dinero, no porque no trabajan suficiente, no tienen los papeles adecuados, ¿verdad? Ya casi no tienen los papeles. Entonces tienen que rentar, este, toda su vida. O sea, incluso, aunque te vaya bien aquí, por ejemplo, este, si no tienes como que los papeles correctos, no puedes hacer una vida bien. ¿Cómo no? O sea, no es como tan fácil como dices, ah, ¿sabes qué? Pues, chinga esa madre, pues, nada, me cruzo. O decir, no hay pedo, pues, tengo un chingo de feria, no, pues, o sea, puedes tener toda la feria que tú quieras, pero al final. Claro que. O sea, siempre vas a estar viviendo con un riesgo, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, este, que al final, obviamente, con el dinero, pero este, pero sí, ¿no? Es algo difícil. De hecho, mucha gente no sabe esto, pero hay mucha gente que ha venido para acá y si los agarran en la frontera, cosas así, ¿verdad? Y al querer arreglar tus papeles, y al querer hacer tus cosas, si tú quieres, hay una, pues, imagínate, hay como un castigo de 10 años. Entonces, tú dime a mí, has vivido aquí 25 años, metes tus papeles, haces tus taxas como todos, normales, trabajas como todos, te chingas como todos, y al final del día no te puedes agarrar una casa, no puedes agarrar un coche, cosas a tu nombre. Entonces, es una frustración de decir, puta madre, o sea. O sea, estoy haciendo todo bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y aún así no puedo hacer, ¿no? Claro, ajá. O sea, ya hiciste todo aquí, ya estuviste acá los 25 años, bueno, no en tu caso, pero, o sea, ya hay gente que estuvo aquí ya tanto tiempo, ya se chingó, ya trabajó todo su vida, ya borró, y aún así no pueden como conseguir algo de ellos, ¿no? Y entonces, pues, mucha gente espera que sus hijos, ¿verdad?, que nacieron aquí, tengan 18, tengan 21, para poder agarrar una casa a su nombre, para poder hacer estas cosas, ¿no? Entonces, este, pues sí, es una lucha, es como un juego de esperar. Pues que, entonces no es tan fácil, o sea, porque yo que no sabía nada de esto, o que me pasaba una idea por la cabeza, yo decía, ah, pues, ¿sabes qué? Pues ching es su madre, ¿no? Pues yo voy a Estados Unidos, trabajo, me hago de mi casa ya, y ya, o sea, ya se resolvió mi vida, vaya. O sea, no es tanto como eso, es como de, como tú dices, hay gente aquí que ya lleva 40 tantos años, y siguen sin ser residentes, siguen sin tener papeles, y con el riesgo. Entonces, una vez que tú, por ejemplo, tengas un hijo que nace aquí, ese hijo ya, o sea, sí que ya te puede tener como los papeles, ¿no?, porque él sí es ciudadano. Sí, sí, sí. Y, pues, no sé, tal vez lo estoy haciendo sonar como que es difícil y feo y bla, bla, pero al final del día, I mean, el vivir acá ha sido... Bueno, claro, o sea, porque aquí la calidad de vida es, o sea, no se compara, o sea, porque aquí el salario mínimo de cuánto, cuánto es, aquí en el estado. Se me dice que son 13 dólares. 13 dólares la hora. 12 dólares la hora, sí. 13 dólares la hora. Subió, porque era 10, mínimo en muelle eran 10 dólares. 13 dólares la hora, son 200, casi 300 pesos por la hora, o sea, hay gente que gana eso en un día. Claro. Y no te alcanza para una renta ni nada. Cómo no. Por eso, de hecho, acabo de ir a Tamaulipas, este, y allá se da mucho el que trabaja en La Naranja, entonces hay mucha gente que, por ejemplo, los contrata, vienen contratados, ¿no? Entonces van por ellos allá, seis meses acá, y, pues, tú imagínate, tú lo acabas de decir, eso, los 200, 300 pesos que te ganas en una semana, se lo están ganando lo doble, lo triple en un día. Entonces, cuando ellos lo mandan de regreso a Tamaulipas y sus esposas están en casa recibiendo 4 mil, 5 mil pesos a la semana, es una liviana, ¿no? Y ya se van, le chingan, regresan y hacen sus casas. Pues es lo que mucha gente hace y que la verdad suena como que muy padre, pues, venir, trabajar y le mandar dinero, pero, pues, también, por ejemplo, si yo fuera un padre que dejo México y vengo aquí a trabajar para mandarles dinero, pues, él literal es estar chingándote para que allá del otro lado, pues, tengan una, pues, una buena vida, ¿no? O sea, porque acá ni siquiera puedes disfrutar de ese dinero porque tu familia... Ya, mucha de esa gente que viene, bueno, obviamente unos, pues, a la pizca, ¿no? Acá también, obviamente, se da mucho lo de la construcción, entonces, mucha gente, pues, imagínate, entras a trabajar a las 8, ponle, sales a las 5 y media, normalmente trabajas a media hora, puede ser una hora, a veces menos, pero ponle y llegas a la casa a las 7 y media, te eches un baño, comes, son las 8, 8 y media, llegan a las 9 y mañana en la mañana otra vez. Estás bien cansado, ¿no? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? Echar una llamada de regreso a tu familia, a platicar con ellos. Pero sí, de hecho, pues, a nosotros, gracias a Dios, nos ha ido bien. Mi mamá... Yo creo que tú tienes a toda tu familia de aquí, ¿no? O sea, tu familia central, o sea, mamá, papá, hermano. Sí, claro, claro, claro. Gracias a Dios, pues, están aquí. Mi mamá tiene un salón de belleza. Mucho tiempo trabajó para una señora, después abrió el salón, ha hecho bastantes cosas, ¿no? Entonces, mi mamá tiene eso, su salón. Mi papá ha sido soldador para la misma compañía ya muchos años, creo, va para 20 años. Este, y ellos, pues, se dedican a trabajar para Walmart. Mucha gente no sabe, pero aquí, aquí, si no es Arkansas, específicamente, Bittinville es la casa de Walmart. Es donde se fundó Walmart. Es donde se fundó Walmart. Aquí, a 20 minutos, tenemos la primera Walmart que existió. También existe el museo de Walmart. El museo, este, y pues, el hecho de que Walmart empezó aquí, Tyson, como te decía hace rato, ha traído demasiada gente, ha traído demasiado dinero, y los herederos de los meros de Walmart, lo que han hecho han, ha sido, pues, muchas cosas buenas. Como ayudar a la comunidad. Ayudar a la comunidad, poniendo parques, poniendo pistas para correr, escuelas. Como centros también, ejercicio. Ajá. Me abrieron un museo, de hecho, se llama Crystal Bridges. Sí. Ese museo, de hecho, mucha gente no le gustaba el hecho de que, pues, tuviéramos, este, cuadros y cosas muy prestigiosos, ¿no? Y la de Walmart dijo así como, pues, ustedes me la... O sea, pues, aquí están, o sea, yo lo... Ya, es mi feria, yo no puedo hacer, so... Y, pues, el hecho de eso... Es que es Walmart, o sea, no estás hablando de... I mean, bro, ni sabes, yo antes viajaba a Los Ángeles, veces que he regresado y así, siempre que regreso a Bindville, que voy a llegar, casi siempre la persona que va al lado de mí es de otro estado, y va, ya sea a conferencias o meetings o cosas... A Bindville, pero por Walmart, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Atrae, atrae, atrae. O inversionista. Antes, imagínate, éramos menos de... A mí ya, ahorita va para un millón casi Northwest Arkansas. Sí, bastante. Tiene la Universidad de Arkansas, este... Que... Como 60% o 70% de la gente que va a la Universidad de aquí de Arkansas, ni siquiera son de Arkansas, son de Texas. Aparte, otra cosa que mencionaste en la Universidad de Arkansas, la Universidad de Arkansas es la única universidad americana que tiene un campus en México. Sí, de hecho, es la escuela... Es otra escuela. Esta de aquí es la Universidad de Arkansas. Hay otra que se llama Arkansas State. Esa es la que está en México. Claro, está en Querétaro, de hecho. Carísima. Ya. Carísima. Yo estuve allá en México un tiempo, Mora, que, como te digo, falleció mi abuelo y... Y mi tío estuve allá, ¿verdad? Y me gustó tanto estar allá que hasta empecé a ver la escuela y la chingada. O sea, de que querías quedarse allá. Sí, sí, sí. Ya cuando vi, dije... Vamos a irnos. Espérate, digo, yo pagué 300 pesos por... Y es de las mejores esperanzas. Ya pagas 300 por un libro. Sí, o sea, ¿cuánto es el estudio aquí? Ya, eso depende. Muchas cosas, muchas, muchas cosas dependen. Depende si te vas becado, si juegas algún deporte. Lo que se da mucho es el fútbol americano. Entonces, aquí, si tú juegas fútbol americano, también. Ya la rompiste. Sí, no, ¿no? Pero, sí, por ejemplo, los jugadores de fútbol americano, si vienes becado, aparte de pagarte la escuela, te dan unos 2 mil dólares al mes. Ay, cabrón. Sí, de repente. Pues aquí, de verdad, si eres deportista, te apoyan muchísimo. Oh, my God, yeah. O sea, más que si eres como listillo. ¿Sí, de verdad? Sí. Oh, bueno, sí, no. Tengo una amiga que fue a la escuela conmigo en la primaria. Hace como ingeniería de computadoras, algo así, bien crazy. Este, y... La escuela le da un cheque como de 6 mil, 10 mil dólares por semestre, imagínate eso. A mí no es general. Y fue por ser listilla. Sí, por eso. Entonces... Pero hay más... Pero tienes que ser, oh, my God. O sea, muy, muy lista. Sí, 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 demasiado lista. Entonces, este... Sale mejor ser deportista. ¿Por qué? Porque yo conozco a gente que ni siquiera... Yo conozco a gente que le hacía la tarea a la gente de... ¿De los deportistas? De los deportistas. Entonces, o sea... Pues así es como las películas. Sí. O sea, de verdad, sí, las películas. Que High School Musical... Sí, que tienen su diploma en la chingada. I mean, bro, si vas a jugar en la NFL, ¿para qué ocupas tu diploma? O sea... O sea, sí, o sea... Sí lo ocupas, pero o sea... Pues vas a vivir de jugar. O sea, vas a vivir de jugar, o sea... Pero vas a ganar millones para el año que viene. Exacto. Los 100 mil que me puedo ofrecer una compañía. Entonces no se comparan con lo que vas a ganar en la pinche NFL. Y aquí muchos se van al año que viene, ¿no? O sea, jugadores. Pero, entonces, ¿cómo cuánto pagas por la universidad? Porque todas las películas... Si no vas becado, ¿no? ¿Cuánto vas a la universidad? Porque aquí las películas... Aquí los típicos son 14 mil dólares. ¿Al qué? Al año. 14 mil dólares. Ay, bueno, no sé cómo cuantos necesitan en pesos. ¿Qué son? 14 mil dólares. Por 20. 280 mil pesos. Ajá. Al año. Al año. Ay, cabrón. Es mucho comparado, ¿eh? Bueno, o sea, en comparación con lo que yo pagaba... O sea, yo pagaba... Mil pesos al año. Sí. Pero, por ejemplo, no sé cómo cuánto esté una colegiatura de la Nahuac. Ah, ya. No sé cómo cuánto... Tengo una prima que va a la Nahuac allá en Querétaro. Que paga... Se me hace que como más o menos. Lo mismo, ponle unos 10 mil dólares. Pero allá, por ejemplo... Pero esto es por entrar como que la universidad, ¿no? Pero allá es una universidad, o sea, de súper lujo. O sea, de que... O sea, de que sí, en sus salones de computación tienen puras más... Bueno, aquí también, supongo, ¿no? Sí. Ay, estás aspechada. Bueno, amigo, en mi salón de computación no había ni puras ni sillas, creo. Pero entonces, o sea, 280 mil pesos al año. Y aparte, libros, ¿no? Oh, sí. Tienes que comprar tus libros, que a mí... Tienes que comprar libros. ¿Y cómo es esto de... O sea, de que tienes que ir a vivir a las universidades? O sea, tú, en tu caso, pues no, porque estás aquí, ¿no? O sea, pues es muy interesante. Mira, fíjate que más y más que he crecido, nosotros y mis papás, mucha gente... Dice, ¿cómo es la vida de un americano, no? Y a los 18 años eres adulto, sales de tu casa, ya vives con tus amigas. De hecho, amigos, se me hace algo tan, tan... ¿Qué? ¿Americano? O sea, sí, de americano. El hecho de que... Tengo muchos amigos, carnal, que la universidad queda aquí a 20 minutos, ¿verdad? Y ponle, viven aquí, ¿verdad? En esta ciudad. Pues su familia vive aquí y ellos rentan una casa y hacen que sus papás paguen 400 dólares, 500, hasta 700 dólares al mes. O hacen que sus papás paguen por la casa que ellos van a ocupar. Sí. En la misma ciudad a veces. Si me entiendes, o sea, algo que tú dices... Bro, ¿por qué no guardas esa feria y simplemente vives con tus papás? O sea... Pero, ¿tú crees que eso es como pensamiento mexicano? O sea, yo también lo pienso así, como de, pues no, mejor me acuerdo esa feria y... Claro, 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 claro. Hacemos algo más... Independencia, ¿no? El poder tener una fiesta en tu casa, poder hacer esto, poder hacer el otro. ¿Sí? ¿Sí quieres hacer eso? Es, ya. Es vivir la experiencia del colegio. Yo tengo amigos que son güeros que su familia tal vez a veces no tienen los recursos y sus papás están, like, rascando para que vivan esa vida. ¿Me entiendes? O sea... O sea, se trata de que sus hijos vivan esa experiencia. O sí, que puedas subir fotos, que hagas esto, que estés en todos los partidos de fútbol americano, que hagas el otro. O sea, solo por... Ajá, pues vivir la experiencia americana. Y entonces, tú como mexicano, ¿qué fue? O sea, tus papás te dijeron, no, ni vergas. Y aparte, pues tú también. No, 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 mis papás, gracias a Dios, siempre me daban la opción, ¿no? Siempre era lo que yo quería hacer. Este, siempre... ¿Por qué aguanta? Porque, por ejemplo, como mexicano, o sea, la cultura mexicana, independientemente de la situación de cada quien, siempre es como que muy apegada. Como te digo, para mí siempre, mi mamá y mi papá, gracias a Dios, me han dado mucha aprobación, ¿verdad? Mis decisiones, lo que yo quería hacer, este, nunca ha sido como que tú tienes que hacer tal cosa. Ajá. Pues solo del COVID, me fui para México, este, y pues estuve allá, ¿qué, medio año, casi? Ajá. Viviendo allá con mi tía, ¿no? Fue de... Mi vida fue de qué es lo que se ocupa para la escuela, qué tareas tengo que hacer hoy, este... a qué vamos a desayunar, qué tenemos que hacer hoy para, pues, para lo del funeral, hacer todo eso cuando llegué. Vender un camión, este, arreglar, pues, unos departamentos que dejó mi abuelo, voy a rentarlos, cositas así que, que yo nunca me imaginaba, ¿no? El cual le agradezco a Dios, este, demasiado. Pero, I mean, fueron experiencias y cosas vividas que, que nadie me las quita y una madurez que yo siento que... Pues te ayudó el estar en México. Claro, sí. Este, pienso que cuando fui para allá y pasé ese tiempo, nunca había visto tanto la exigencia del sueño americano, no sé, de ir a la escuela, de hacer eso, como el stigma, ¿no? El, el, tienes que hacer las cosas así, así, así. Y el cual, yo fui para allá y viví cosas que yo digo, a mí no los cambiaría por nada del mundo, ¿me entiendes? Me tocó ver a gente emprendedora, me tocó ver a gente de negocio, me tocó ver a gente... En México, pues no hay de otra, vaya, o sea, la menta, es como no es tan fácil como aquí, que nada más sale la universidad, tu degree y luego, luego contas algo. Y, pues, a mí, en México me, me encanta, ¿no? Me fascina, este, pero no todo, pues, puede ser fuego, entonces... Fui una vez cuando tenía como 10 años, 9 años, estaba bien chico, fui con una tía. ¿Solo cuando tenía? Sí. No, esa vez, de hecho, nos fuimos en camión. Fue bien interesante. ¿Por qué? Fue bien interesante porque, hace cuenta que suben los de migración y todo, y me acuerdo en mi tía de cerebro, y me dijo, ¡ah, tengo miedo! Y una experiencia bien interesante, ¿no? Hay muchas tácticas, muchas cosas que, ya viviendo acá, la gente se aprende, ¿no? Obviamente, si vas en camión, hay menos reedición, si vas en camión, pagas un barro y los dejan pasar, varias cosas que, pues, en un avión no... No puedes hacer eso, ¿no? Claro, entonces, una vez me tocó viajar así, pero ya de ahí para adelante, pues, siempre, siempre voy en avión. Bueno, que, o sea, tú eres ciudadano americano. Tienes doble nacionalidad, mexicano y americano, entonces, tú no tienes problema de ir y venir. Sí, pero entonces, ¿cómo fue el hecho de que toda tu vida estuviste, pues, viviste aquí en Estados Unidos y irte para allá y vivir un rato? Ya. O sea, porque aquí, pues, tienes todas las comodidades de, no sé, como aire acondicionado, el carro, etc. Sí, sí, sí. Pues, como sabes, yo me identifico, pues, como alguien muy sencillo, ¿no? Sí, ya, me gustan las cosas buenas, sí, tal vez, pero, pues, soy muy sencillo. ¿Y crees que eso se deba a tu lado mexicano o el hecho de que ya sabes cómo es, como con las carencias de allá? Sí, tal vez, como, a mí la palabra en inglés sería como embracing el hecho de que, pues, así es la vida, ya, o sea, como que, pues, meterte al fin, ¿no? Este... Pero me refiero a como el hecho de que, o sea, todas las comunidades que Estados Unidos te da, como americano, que no las tienes en México. Ya, no. En México. Fíjate que el hecho de ir y vivir esas cosas a mí, de hecho, siento que me ha dado una ventaja en el hecho de que, por ejemplo, mi carnal no sabe que llegando a México él va a tener que ir a prender un boiler para poder bañarse. Eso es lo que es, de hecho. Eso es lo que es. Ah, y si hay una pinche agua fría, que chingada de aquí, qué chingada de aquí, qué chingada. Porque aquí, pues, no hay... Sí. Y eso es lo que está interesante porque, o sea, mucha gente crece el vivir pensando que siempre tienen que aprender el boiler. Oh, ya. O sea, que siempre tienen que aprender el boiler, que siempre tienen que comprar un garrafón para tomar agua. y no es como que aquí tomas agua del grifo, que no te preocupas por el boiler, por ejemplo, o de que bañaste el cubetazo. Claro. El cual, a mí, por ejemplo, te doy el ejemplo de mi carnal. Mi hermano Alan vino aquí a los que tres, cuatro años. Alan nunca ha ido a México, entonces a mí yo le digo, ¡Uy, tan madre que nunca lo vayas para allá! Todas las cosas que vas a aprender y vas a... Ah, porque tú eres un chico de maña, ¿no? Ya, yo le pregunto a él, ¿sabes prender un boiler? Es un boiler. Ya, ¿no? Entonces, pues sí, siempre existe esa plática cuando regreso de allá. No, carnal, cuando vayas tal cosa, cuando vayas tal cosa, no. Espérate, cuando te subas un camión. Sí, sí, sí. Entonces, pero eso me da... Tienes que te da una ventaja, ¿no? Porque, o sea, sabes como moverte en donde sea, porque la gente mexicana no se puede mover de todo. Ya, te doy un ejemplo. Yo no hace mucho hice un viaje a... Yo era a Puerto Rico, ¿verdad? Y fui con unos amigos de aquí. Y, pues, ya sabes, uno empieza a ver a la gente, empieza a dialogar, empieza, oye, ¿dónde se puede conseguir tal cosa? ¿Dónde puedo ir a tal lugar? Así, así. Y, pues, la gente luego, luego, no, pues, ven. Y, sí, mis amigos como que, ay, güey, ¿no? Porque, o sea, es como todo mexicano, ¿no? Sí, o así como de repente queríamos hacer, güey, Luis, como que... Como que... A ver, tú primero, ¿me entiendes? Entonces, este... Yo cuando voy para México, no me gusta ir a los lugares que todos conocen. No me gusta ir a algo turista. Me gusta ir a meterme, ir al río, ir aquí, a... Y, no, a... Sí, bueno. Entonces, y... Y son experiencias que, o sea, la gente que es un auto hermano, pues, no puede tener, claro. Claro. O sea, porque es su experiencia y... O sea, no está mal, o sea, la verdad, el que yo viví su vida es aquí. Pero, o sea, no tiene como que la ventaja de que tener dos vidas. Claro. Una en México y una aquí, como tú. ¿No? Ya. Y, pues, nada más saben lo que uno nos cuenta, ¿no? Entonces... Y hay mucha... Otra vez fuimos con uno de tus amigos y que también es como, como hispano. Y no sé si él le había ido a México o qué, Sam. Vaya. Y de que estábamos hablando de como los paisajes que hay en México, etc. Y se quedó como de estar hecho en ir a hacer un viaje y como impactarme como de, no mames, o sea, como de aquí vengo, o sea, de todo esto vengo. Ya. Pero eso es lo único que les queda a la gente, o sea, solo como imaginarse el algún día ir a México. Ya. No, o sea, no es como de estúpido. Es que sabes que mañana vamos a Chiapas y tú lo ves tú el callante de su lecho humedero por sí mismo. Es como de... Ya. Porque la gente, o sea, México... México es ver. Oh, my God. Y México, lo que tiene México es que México, o sea, traspasa barreras muy cabrón. Lo que quiero llegar con esto es que, por ejemplo, yo llegué aquí... No he extrañado México para nada, pues porque aquí hay infinidad de restaurantes de comida latina. Hay mucha comunidad latina aquí. Y mucha gente como que no sabe eso, ¿no? Como que jamás se imagina que... No mames, que los mexicanos estamos, pues, en todos lados. Y que a donde vamos es como de, pues, te apropias un vergo, o sea, ¿no? O sea, y aparte, pues, qué chingón que puedas venir desde México y poner como una estética o un restaurante de una Michoacana. Ya, y de hecho, te diré, obviamente, es desventaja también cuando voy para México, sé lo que es auténtico, sé lo que es. Cuando un amigo viene aquí y me dice, oh, my gosh, me llevaron a tal restaurante y estaba adaptando a la comida mexicana, ¿no? Y ven, si es chipotle. Comida mexicana, ven aquí, te voy a llevar la taquería a Buenavate. Ajá, exacto, porque aquí, de hecho, la primera vez que yo vine, alguien me dijo que en Tacos Rocos, ahí en... Oh, me chuchaba como... Que eran como que Tacos auténticos, ¿no? Justa. Y dije, ah, pues, a huevo, pues, vamos, pues, voy allá y los probé y dije, ah, no, pues, sí están chidos, ¿no? O sea... Mira, te voy a decir algo. En cualquier pinche taquería donde tengan el metado Taco Tuesday, no es auténtico. Es eso, y apenas yo, ahorita que vine, ya estuve contigo, o sea, ya con un mexicano mío. Sí, no, güey. Y me llevaste aquí que la taquería con la pata y dije, no, mames. La tía me dice, qué pinche Taco Tuesday, chingados, cabrón. Y dije, jala, güey, entonces... Y van en iban todos los días. Y exacto, ajá, es como... Y tampoco, o sea, ni hablar de Taco en la otra madre, pues, ni... Pero entonces, este... Es que, ajá, el Simón es pura carne molida y el Taco es una tostada, ¿no? Pero lo que voy es... Es eso, es como... Que la gente, por ejemplo, en México, yo diría que quizás mis hermanos, primos, conocidos, jamás les pasaría por la cabeza que en Estados Unidos hay tanta comunidad latina, de que hay tanto restaurante mexicano, etcétera. Y, pues, bastantes familias mexicanas, ¿no? O sea, tú que me diste como el tour de las nueve casas. O sea, literal, algo que me sorprendió mucho y que me dio muchísima curiosidad es que varios de sus amigos de Luis son... Tienen tus descendencias mexicanas, compadres mexicanos, y yo los conozco y ellos hablan inglés, pero un inglés perfecto. O sea, vaya, pues, ellos nacieron aquí, ¿no? Como tu inglés es... Nativo, vaya. Con un inglés nativo y aparte también habla en español. Y a veces les sale de no sabo, pero... Pero porque, pues, toda su vida crecieron con el inglés, ¿no? Pero el hecho de que ellos saben español por sus papás, ¿no? ¿Cómo no? Y yo llegué a sus casas y ahí sus casas hablan español solamente. ¿Cómo no? Porque, o sea, quizás sus papás no... O no saben inglés o están mucho más cómodos hablando en español. Ya, hay, hay, este... Voy a tocar un poquito el tema de esa tradición de mi mamá, ¿no? Y de mi papá, ¿cuánto hablan? Este, yo antes me frustraba mucho, ¿verdad? Veinte años, mamá, y todavía no sabe ingreso. Veinte años, mamá, y no sabe pedir tal cosa o así, nada. Me frustraba. El cual, como tú sabes, yo era como co-director de un programa después de la escuela donde prácticamente el Estado nos daba dinero para poder darle oportunidades y cosas a niños que usualmente no tenían, ¿no? Este, que era a mí algo hermoso. En ese tiempo me tocó llevar a un muchacho que se llama Irving Camacho, que hace muchas cosas aquí en la comunidad, que, este, llegó y platicó, ¿no? Y ese día me dio un como coin. Uno de los niños hizo una pregunta así como de, ¿por qué es que mucha gente que ha estado tanto aquí no sabe el inglés todavía? Y me miró y me dijo, ¿qué es lo que tus padres han hecho? O bueno, él mismo dijo, ¿no? ¿Qué es lo que los padres han hecho desde que llegaron? Trabajar. Trabajar y trabajar. Mi mamá no tuvo tiempo, mi papá no tuvo tiempo para sentarse con alguien que le diera clases, invertir dinero para que les enseñara el inglés. O sea, era despertarse, generar dinero para nosotros, que no nos faltara comida y de ahí donde chingados iban a tener tiempo para eso. O sea, una así como que... Y tú no lo piensas, ¿no? Toda mi vida con eso pensando, veía ese día así como que... Hasta me senté un poquito más. ¿No? Puta madre. Pues es que, la verdad, nunca lo había pensado. Y es que sí, en ese momento, si solo estás trabajando para mantener a tus hijos, para darle como que lo fundamental a tu familia, el inglés pasa a ser algo corta de nada, ¿no? Porque tu prioridad siempre van a ser... Ya, hoy y ahora que estoy grande y veo tal vez fotos y cosas de cuando estaba más chico, o sea, mis papás siempre hicieron todo lo que pudieron para que... Por ejemplo, yo no me acuerdo de mi infancia que me faltara comida, que me faltara tal cosa, o sea, o que no tuviéramos tanto, pero ahora veo y digo, damn, teníamos mucho menos, o... Ajá, que éramos así, o... Y entonces no me puedes creer lo que me ponía, o sea, igual, no eran cosas malas, pero a la misma vez veo y digo, a la madre, o sea, así hemos llegado. Es como todo el camino que has pasado, ¿no? Ya, ya, ha sido demasiado, y o sea, y ahorita a ver dónde estamos y pues, muy agradecido. Súper, 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 súper. Este... Y de pensar que mis padres, o sea, siempre quieren más y más por nosotros, es... Y así como tu familia, o sea, hay muchísimas familias aquí, ¿no? Ya, demasiadas, sí. Que, o sea, igual, o sea, pues nunca tuvieron como el tiempo, pero quizás no el tiempo, como... El inglés pasó a ser algo, pues muy, como, ¿no? X. Porque, o sea, del trabajo a tu casa, quizás vas al Walmart, y en el Walmart, pues... Thank you. Ajá, exacto, thank you. Y ya, ¿no? Y el dinero. How much? Y ya. Y en cambio, los niños, pues sí, ¿no? Pues tienes en la escuela. Entonces, lo que yo quiero preguntarte es como... Para ti, obviamente, es más cómodo hablar en inglés que en español. Este, sí, el inglés se me ha dado fácil, lo que sea, pero mucha gente, por ejemplo, voy a México, voy así, me dicen, Luis, es que, pues tu español es muy bueno, o sea... ¿Cómo? Pero es que vaya. O sea, escucha muy nativo. Pero, pues, el hecho de ir para allá, de ir a México, a mí siempre me ha encantado que la cultura, que meterme a los lugares más... O sea, yo voy a la ciudad de México y me voy y me meto a Tepito, o sea, y es lo que a mí me llena, me gusta, ¿no? O sea, tú en México, ¿no? ¿Cómo no? Que, aunque sí hay muchos hispanos y muchos hispanohablantes, a la misma vez, por ejemplo, yo en mi último año de prepa, ya había tomado todas las clases avanzadas de español que ofrecía la escuela, ¿verdad? Entonces, prácticamente, creamos una clase con una de mis maestras para cultivar el español. ¿Por qué? Porque ahora todos los niños últimamente que están creciendo aquí sí hablan español, pero... no te imaginas todas las mamás y las familias que... que los niños les hablan inglés a la mamá. Y eso me frustra mucho a mí, pero haz de cuenta, el niño habla en inglés y la mamá contesta en español y el niño entiende perfectamente, pero no lo habla, es un nosavo. Entonces, haz de cuenta, voy y luego están, hable y hablan inglés los niños hacia la mamá y la mamá le responde, pues sí, o cualquier cosita. Y así como de, qué pedo, ¿no? Entonces, en esa clase lo que hicimos fue que éramos un grupo de estudiantes que íbamos a las escuelas primarias o así más chicas y jugábamos que lotería, la pinola, cosas así que hacían que los niños hablaran español, que practicaran, que cultivaran, ¿no? De dónde son, cosas que los niños ni sabían. O sea, había niños que jamás habían jugado a la pinola, jamás habían jugado... Porque siempre han estado aquí. Sí, siempre han estado aquí. Entonces, se quedaban como que, wow, this is so cool, pero yo no sabía, ¿sabes? It's like, wow, yeah, no sabo. Entonces, nosotros íbamos y hacíamos esas cosas y pues a mí me llenaba, o sea, me encantaba. Sí, porque es como transmitir tu cultura a ellos, ¿no? O sea, que también es tu cultura, pero... Y pues aquí muchas de las veces lo que es cool, ¿verdad? Es lo que hacen. Y a mí, el que alguien me veía así como que, pues yo quiero ser como él o yo así, a mí se me hacía muy importante el dejarlo saber, like, lo que ustedes piensan que es cool no es tan cool. You know, like, el saber los lenguajes es cool, el echarle ganas a la escuela es cool, el apoyar a tu familia es cool, el hablar español a tu jefecita es cool. Esas cosas son cool. Esas cosas son cool, ¿sí? ¿Me entiendes? O sea, y los niños eran como de, no, tengo que traer la misma ropa que mi amiguito, el güerito, tal cosa. Sin embargo, yo cuando empecé a ir al campamento, pensaba que me tenía que vestir igual, ponerme las mismas cosas, tomar café como los demás, ir a las cafeterías, o sea, cosas que no, o sea... Que no van, ¿no? No, 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 este, cosas que... Solo son para aparentar, güey. Claro, entonces, el ir a México, como te digo, el aprender lo que importa en la vida, lo que es bonito para mí, o sea, regresé y dije, ¿qué estoy haciendo? Esto se lo... Vaya, es el nuevo cool, ¿no? Ya, ya. Yo creo mi personalidad se centró demasiado, ¿no? Así como de, no me importa que todos mis amigos... I mean, vaya, todos mis amigos acaban de graduar hace una semana del colegio. ¿Sí? Usualmente hubiera dicho, puta madre, eso y lo otro. No, ellos viven la vida que ellos viven y yo voy a vivir la mía. Tu vida que tú... ¿Me entiendes? Y lo voy a hacer como yo quiera. Hay gente con cien mil dólares aquí que no son felices. Y es lo que yo he visto, yo... Y es que es lo que dices, es como que el cool para ellos es tener un chingo de barro, pero matarse trabajando... O enseñarles a todos que traen barro y la chingada, ¿sí me entiendes? O sea, y para mí no hay nada como ir al pinche deportivo y chingarte unas sabritas con Valentina y limón. O sea, cosas así. O sea, chambiarle en la mañana. Ya, estar con tu familia y no ir con tus valedores, llevarle ropa. Yo llevo, yo cuando llego a llevarle a mis valedores de aquí ropa para allá, puta madre, el ver cómo se ponen de feliz, cosas así. Para mí eso es más que alguien me da así, toma cien barros, toma mil barros. Una, que mi compa me diga, no mames, cabrón, no sabes ni cómo te agradezco eso. Entonces, o sea, pero yo creo que tú lo haces porque ya sabes cómo en la vida hay, o sea, cómo son las dos vidas, ¿no? O sea, sabes cómo. Imagínate que tú te chingas, 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 chingas diario y te dan dos mil pesos al fin de la semana y llega alguien que te aprecia, sabe lo que vales, sabe cómo te chingas y que para ti, yo he conocido a gente, carnal, allá en México, que es como oro enterrado, que valen un verbo y... puta madre, gente que tú los trajeras para acá, la gente los viera a trabajar y dijera, tómate, pago, fum, 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 Y hay un chingo. ¿Me entiendes? Entonces, yo puede llegar allá y pues sé que trabajaste toda la semana y te dan otros mil barros. Porque lo vales, ¿no? Porque sé que lo vales, carnal, y porque sé que yo me lo gasto en cualquier otra chingadera. Y tú vas a ir, le vas a dar a tu jefa, vas a ir y vas a usarlo porque tienes deudas que pagar. O sea, para mí eso es... Lo que importa, la gente me da peria. Yo siempre he dicho, yo quisiera ser rico, sí, pero para estar así, y no porque la gente me viera o por esas cosas, no, para que esa pinche gente no pasara lo que pasa. ¿Me entiendes? He conocido, sí, hombres y mujeres los dos allá en México que yo digo, puta madre, eres oro enterrado tú. Como si estuvieras allá, la gente te pagaría por lo que haces. Imagínate, compas, que yo digo, damn, carnal, los lugares que yo he ido y he vivido, tú te lo mereces más que yo estar ahí. Quisiera llevarte, ¿me entiendes? O sea, a mí mi plan a lo largo es juntar una buena feria y mi familia va cada año, íbamos, que en paz descanse mi abuelo cuando vivía, nací a Acapulco y nos fascinaba Acapulco, ¿verdad? Muy bueno. Yeah, este, pero yo esta vez me comprometí con mi tía y le dije, tía, regresando voy a juntar una feria y nos vamos a Cancún, ¿me entiendes? O sea, algo que yo diga, like, esto lo hace la gente allá en México de esto, nosotros lo vamos a hacer porque yo me he chingado por nosotros, o sea, porque igual se lo merecen, o sea, igual se lo merecen, simplemente no tienen el trabajo que X cosa, ¿no? O sea, no tienen la libertad de hacerlo, ¿no? y así como tú, o sea, yo he conocido mucha gente aquí, creo que es un factor común en los latinos aquí, esa conciencia de estar muy agradecidos por lo que tienen y el querer ayudar a las demás personas. Por ejemplo, ayer estaba hablando con tu amigo y él me decía, exactamente lo mismo, o sea, que, no mames, yo me quisiera traer a mis tíos, a mi familia a trabajar aquí, pues porque veo cómo es allá y ahorita que lo que quiero hacer es hacer esto y esto y esto para tener buena lana y traérmelos y así como él, estás tú, otra gente, siento que ese es un como factor común de los latinos, hispanos que están aquí. Oye, mucha gente tiene, por ejemplo, instantes donde tú dices, ese ratito te comentaba de mi tía, ¿verdad? Mi tía Isela tiene un diploma, tiene todas las cosas que hasta gente de aquí no tiene, ¿me entiendes? y vive en México y gracias a Dios no tiene que trabajar, pero si sí trabajara le dieran un sueldo y no, nada, o sea, que aquí, o sea, ella podría trabajar en cualquier lugarcito con lo que ella sabe y ganar lo doble, lo triple, que ella, con tan solo su diploma, ¿no? Entonces igual es algo un poco frustrante, ¿no? Algo así, pero igual, tal vez muchas familias tienen esa frustración de familia que antes estaba acá que ahora pues no, no pueden, y es algo así como, pues puta madre, tienen lo mismo de haber que ver. Pero es que también como, muchas veces no solo es como el tener lo mismo, sino como el estilo de vida. O sea, porque yo, si yo estuviera en esta situación, quisiera traerlo a mi familia no por el hecho de que aquí puedan tener dinero, simplemente por el hecho de que yo sé que aquí estarían seguros, por ejemplo. Porque ahorita, o sea, la delincuencia en donde yo soy de Puebla está muy cabrona. Y yo me imagino que vea que alguien llegue y le asalte la estética de mi mamá, no mames, me da algo o que le pase algo a mis hermanas. Ya. Y siento que es un miedo que aquí no pasaría. Claro. O sea, yo ese miedo no lo sentí. Ya, no, pues, fíjate que hemos sido muy dichosos, perdón, hemos sido muy dichosos de venir a caer a Arkansas. Si algún día tienen, este, pues la oportunidad de venir a conocer a Arkansas, pues. Vale muchísimo la pena. Arkansas prácticamente es la versión para mí allá de Querétaro, ¿no? Algo más chico que está creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, ¿verdad? Que tiene mucho que ofrecer. Que vas a California y es como está en el DF, ¿no? Todos están viviendo así. Sí, sí es bonito y hay Hollywood y hay la chingada y todo eso y si está es barro, pero igual, o sea, hay mucho homeless, hay mucho, o sea, como todo, vas a la Ciudad de México a lo más bonito y pues. Pues te lo pasas chido, ¿no? Chingón, ¿no? En un pinche rooftop bien chingón, o sea. En las colonias y no va a ser tranquilo. Ajá, exactamente, entonces, pues sí, y aquí es como quien dice, se puede decir lo country, lo más chico, pero que se está creciendo, ¿no? A pesar de que es como muy country, muy puebleguino, muy vaquero, o sea, no se siente así, o sea, no se siente vaquero. Muy, específicamente por la área donde vivimos nosotros en el estado, ¿verdad? Es el noreste de Arkansas, de ahí te bajas para acá y puta madre. Hay ciudades, ¿no? Little Rock, todo eso. Little Rock, pero de ahí te subes hacia el sur, acá, y puta madre, pinches hillbillies y cowboys y las hermanas que se meten con los hermanos. Sí, o sea, aquí el alcance es el Monterrey de México. Exactamente. Se meten con primas y todo. Entonces, hace cuenta, entonces, hace cuenta, pues estamos en la gloria en el noreste del alcance. Hace cuenta, hacen memes donde literal ponen una foto del estado y ponen, ve aquí, ya si estás por acá ya te perdiste, si estás por acá ya vas a ver a tus hermanas, si vas por acá, no vayas porque te matan, o sea, sí me entiendo, o sea, Norweig, también porque, o sea, aquí están los de Walmart y ellos meten mucho dinero para seguridad, infraestructura, o sea, tú has visto todo lo que se está construyendo. Es que porque, es lo que te decía, a pesar de ser como una ciudad country, o sea, hay muchísimas, muchísimas. Ya, de hecho, ahora que está pasando todo lo del COVID, que es lo que pasa, toda la gente que paga una renta de 1,500 dólares por dos recámaras en California, se dan cuenta que pueden venir a tener casi una casa de cinco recámaras aquí por lo que están pagando. Vámonos. ¿Y cómo es eso de tener, porque también están acá tus papás, tus tías? Sí, claro. Antes, como te digo, estaban mis abuelos, que mi abuela, por parte del lado de mi mamá, le encanta estar allá en México, vive, es la misma cosa, hace cuenta, mi abuela vive allá en San Juan del Río, Querétaro, verdad, vive muy tranquilo, tiene lo que necesita y pues es como el señor, ¿no? Que vivió en California y se va de vivir en California o Ciudad de México, por ejemplo, a vivir a Querétaro, pues mi abuela dice, ¿qué chingados voy a hacer allá en Estados Unidos? Aquí estoy bien tranquila. Aquí estoy tranquila. Y algo que me di cuenta de aquí es que, literal, por lo menos en tu caso, tienes como un pequeño México alrededor de tuyo. Por ejemplo, que fuimos a la casa de la abuela y literal yo entré, te lo juro que era, fue como si hubiera entrado a la casa de una de mis abuelos. Sí, sí, sí. Eso también, ¿te dirías que pasa mucho aquí? O sea, porque aquí los mexicanos hacen de sus casas como en México, ¿no? O sea... Sí, no. Sí, no. Mucha gente más grande, antigua, sí. De hecho, esa familia, la abuela, viene de sangre, bueno, de familia de Tijuana, ¿no? Entonces, sangre muy pesada, muy así. Entonces, pues eso lo tienen bien marcado, ¿no? O sea, bastante van para allá. Ellos, ellos de hecho, tienen la oportunidad de ir, entonces como que eso nunca se les quitó, ¿no? No quisieron empezar a vivir, diríamos, de diferente manera, ¿no? Y el cual, este... O sea, literal, como hubieran vivido en México, están viviendo aquí. Claro. Más que hablando inglés en la Walmart, como por ejemplo. ¿Cómo no? Y pues, como tú dices, con una tranquilidad extra, ¿no? Sí, porque aquí, o sea, te digo... Que ahí están adentro de su casa y nadie nos va a ir a molestar a nadie, o sea... Exacto. Si me entiendes, o sea, y nada más llega la familia y de ahí, nadie. Es lo que te digo, o sea, porque se me hace bastante cool que el hecho de que yo estoy aquí en Estados Unidos, o sea, quizás el trip que hice de año nuevo, igual hubiera hecho en México y hubiera sentido exactamente igual. Y es como que, o sea, está padre... Que claro, solamente hemos visto ese lado, ¿verdad? Sí, claro, si tú me llevas con tus compras americanas, pues va a ser totalmente... Y creciendo, haz de cuenta, yo tal vez soy versatile o puedo hacer de las dos cosas, ¿por qué? Porque en el fútbol siempre se me dio el hecho de que, pues mi jefe tenía que trabajar o tal cosa, eso me iba con mis amigos los güeritos y los papás pagaban por mí y pagaban por mis comidas. Claro que mis papás me daban, pero pues con tal de que nosotros los hispanos fuéramos y jugáramos, ¿sí me entiendes? vente con nosotros. Yo he hecho cosas que, pues, muchos hispanos usualmente no les toca hacer acá, ¿verdad? Muchas cosas, experiencias, lugares a los que he ido. Por parte de la iglesia ya ves que me tocó ir a Guatemala. Pero tú tienes la dualidad de ser americano, mexicano, ¿no? O sea, tú puedes literal vivir las dos experiencias. Y lo he hecho, lo hice por mucho tiempo, como sabes, en el campamento, ¿verdad? Que le doy muchas gracias al campamento, demasiadas gracias. Mucho de lo que tengo, mucho de lo que he hecho ha sido por el campamento. Por el campamento, me ha abierto las puertas porque así como yo veo lo que valen mis amigos de México, amigos del campamento que la tienen mejor que yo, han visto lo que mi familia ha pasado, y han dicho, vente, o toma, o a mí me sobra, o... Es como, igual tienen como que esa mentalidad que tienes. Claro. Que lo tienes por lo que... Claro, y gracias a Dios he conocido a gente así porque conoces a lo opuesto aquí también, ¿me entiendes? A gente que es una mierda, o sea, entonces yo, toda la gente que he conocido, no toda, pero mucha es de calidad, la verdad, gente como tú conoces, Enoch, Erin, Cecilia Martínez, gente del campamento SCA, ¿sabes? Que tú dices, puta madre, como uno en un millón, ¿sabes? Jamás creí que un gurillo fuera... Exactamente, ajá, exactamente, ajá. O sea, ellos, yo te puedo decir, Enoch y SCA y bastante gente que yo conozco, puta madre, mi mamá hace aquí quesadillas, hace enchiladas o chilaquiles o este, tostadas de tinga y aquí están tragando con nosotros, ¿me entiendes? O sea, que sencillos, sencillos, o sea, y obviamente tienen, pues ellos sus historias y de dónde vienen y por eso mismo, pero pues, la gente nunca se lo imagina, ¿me entiendes? ajá, uno creería que como americanos son tal y que no existe otra como... Como aquí existen los hispanos o mexicanos que les ha ido muy bien y ya se creen que puta madre, nadie los toca ahí... Ya se creen más huevos que mexicanos. Y que ya ni conozco a tales personas y la chingada... Y pues bueno, así terminamos el podcast número 3. Estuvo bastante interesante, me gustó. Muchísimas gracias Luis por compartir un poco de tu historia, un poco bastante de tu historia. Igual, si nos faltó mencionar pues algún tema o ustedes quieren que respondamos algunas preguntas porque yo sé que no... Igual no abarcamos como que tantas cosas por aquí, por estar echando la plática. Pues escriban en los comentarios a algunas preguntas que ustedes quieren que hagamos, que le hagamos, que contestemos y ya maybe podemos hacer una segunda parte respondiendo preguntas de cómo es la vida de un mexicano viviendo aquí en Estados Unidos y ya hacemos un video dedicado 100% a responder este tipo de las preguntas que tengan. Vaya, pues así terminamos el video de hoy. Muchísimas gracias Luis por estar aquí. No, aquí no. Fíjate. Yo estoy aquí en nuestra casa, ¿no? No, sí, de hecho como dice Mena, siento que hay muchas cosas que no platicamos o digo me conocen pero no me conocen para nada. Pero ya por eso lo decía ya habrá oportunidad de hacerlo en otro video respondiendo más preguntas y un poquito más enfocadas a tu vida en particular. Gracias por ver el video. Suscríbanse. Les dejo las redes de Luis en la descripción igual aquí están apareciendo sus redes sociales vayan a seguirlo vayan a seguirme aquí en mi Instagram también yo fui yo soy Israel Rubio Mena nos vemos.